Mambo trabajando, a las dos y media de la mañana, cuando bajando ahí, me meten en un empujón y me caí de arriba hacia abajo, me di como dos volantines, donde quedé soñado. Me llevaron en la ambulancia, ahora que estoy en desgracia, pido a las personas que me conocen. Yo sé que hay personas nobles en la Policía Pastal que me quieran ayudar con cualquier monedita, con cualquier cosita. ¿Hace qué tiempo? ¿No se la ha visto ya algunas semanas? No, 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 recién el día viernes, allá el sábado, domingo, lunes. ¿Se golpeó la cabeza? Sí, caí soñado. ¿El golpe en la cabeza? Sí. ¿Qué le dijeron los doctores? Me dice la doctorita recién aquí, que es de operación porque tengo un golpe por dentro. ¿Dónde dejamos las ayudas? ¿Dónde? ¿Cómo le pueden ayudar? Aquí en el Hotel Girasol. Ahí estoy, que me están ayudando a unos jóvenes. Es que no me abandonen. Señor, por favor, quiero que me ayude para la medicina. Hasta internarme en el hospital, porque me van a dar transferencias a la ciudad de Ambato. Ahí también tengo amigos que me llamaron ayer, porque aquí en el hospital carece de todo, fundamento de medicina, de todo, carece el hospital.